Ahora las autoridades, el ministro de Transportes, se está presentando cuál es el plan especial de operaciones de reforzamientos de los servicios para este fin de semana, días de elecciones. Escuchemos. Vamos a extender la operación, vamos a empezar un poco antes, vamos a terminar un poco más tarde la operación, vamos a aumentar las frecuencias en buses, en metro, en trenes. Hay un esfuerzo muy relevante por parte del ministerio de poder ofrecer una frecuencia atractiva de servicios para que las personas tengan que esperar tanto en sus paradas y al mismo tiempo ofrecer una capacidad que nos dé tranquilidad de que todas las personas van a poder acceder a votar en forma oportuna y adecuada. Esto se va a replicar también en los servicios ferroviarios suburbanos, por ejemplo, en el metro del Paraíso o en las dos líneas de Biotren. Y en los 1.700 servicios rurales de zona aislada que vamos a tener en el país, 1.700 de los cuales van a ser especialmente programados para esta jornada. En esa misma línea, bueno, usted también lo informaba con sus palabras, va a haber entonces un refuerzo de los buses del sistema red. También se va a adelantar el horario de apertura del metro de Santiago, también de los trenes vendidos del servicio de EFE. Pero en zonas rurales, ¿habrá algún refuerzo especial también? En zonas rurales no solamente va a haber un refuerzo especial, vamos a tener los servicios que regularmente se ofrecen y vamos a agregar a los 1.000 servicios, 1.700 servicios nuevos. Es decir, no solamente hay una preocupación de que la frecuencia necesaria se brinde, sino que además vamos a estar llegando a zonas donde normalmente no llegamos porque entendemos que en este tipo de jornadas es fundamental que todas las personas del país tengan las facilidades para poder acudir a votar. Nuestra democracia se basa en que todas las personas valen por igual y por lo tanto el esfuerzo de que todas las personas tengan las condiciones para poder acudir oportunamente a los lugares de votación es algo que nos importa mucho. Hoy día esta vez además vamos a tener dos días, lo que nos va a permitir al final del día sábado de poder revisar el desempeño de nuestro sistema y ver qué a lo mejor ajustes tenemos que hacer para el día domingo. Es decir, aquí va a haber un esfuerzo permanente, un monitoreo de nuestro sistema de transporte público, del flujo vehicular, preocupados de que el sistema de transporte se brinde por entero para esta nueva fiesta de la democracia en nuestro país. Ministro, buenos días. Ya sé que especificó que RedModiliar no va a ser gratuito, pero le quería preguntar si eso podría aplicar para la tercera edad como ha ocurrido en otras elecciones. A ver, lo que tenemos es que en el caso de metro y de servicios suburbanos de ferrocarril vamos a tener gratuidad. En el caso de los servicios de RedModiliar por supuesto que van a seguir operando todos los descuentos asociados a personas de tercera edad o de estudiantes que de forma normal pagan un tercio de la tarifa en el caso de estudiantes y la mitad de la tarifa en el caso de adultos mayores. Eso siempre es así. Ministro, estamos en medio para garantizar ahora. ¿Se nos puede reiterar solamente en la práctica cómo hacerlo? Porque usted decía que en el caso del código QR hay que tener salto. Muy bien. Lo que transmitía es que para hacer uso del sistema de metro o de los servicios suburbanos, por ejemplo, el servicio Santiago NOS, usted va a tener que acercarse, va a poder viajar en forma gratuita. Sin embargo, es importante que sepa que igual tiene que validar. Esto no significa que los torniquetes van a estar abiertos. Significa que usted va a tener que validar y no se le va a cobrar tarifa. Pero eso es parte del proceso para poder acceder al metro o a los servicios ferroviarios. Y si lo va a hacer a través del código QR, su cuenta en el QR tiene que tener saldo. Si no, el sistema no le va a permitir generar el código QR. Pero tenga tranquilidad de que usted va a generar el código QR y el código QR no le va a cobrar una tarifa por el viaje que va a realizar el día sábado o domingo. Muchas gracias. Terminamos. Un punto que es importante, que invitar a la ciudadanía también a planificar sus viajes en las elecciones. Y para eso tenemos las páginas disponibles del Ministerio de Transporte, red.cl slash elecciones en la región metropolitana. Y también en las regiones donde vamos a tener a disposición de la ciudadanía toda la información para que pueda trasladarse en transporte público, como decíamos, a los distintos locales de votación. Gracias. Bien, ahí está el detalle y lo que están anunciando las autoridades sobre este plan especial para este fin de semana de elecciones, tanto para el sábado como el domingo. El ministro está acompañado además por representantes de la empresa de ferrocarriles del Estado, con un plan especial de operación, también de reforzamiento en el transporte público, que se va a aplicar con motivo de esta jornada doble de elecciones municipales y también regionales, que se va a desarrollar tanto este sábado como también para el domingo. Y es muy importante ahí también estar atento sobre los servicios que van a estar disponibles, los horarios, además, tanto en Santiago como en regiones. Acá hay un trabajo que viene realizando el Ministerio de Transportes para poder facilitar el desplazamiento y el acceso hacia los locales de votación en todo el país en el marco de esta jornada doble de elecciones. En el caso de Red Movilidad, se van a ofrecer más de 4.000 buses diarios, incrementando su operación en un 20% el sábado y en un 38% el domingo. Y se va a reforzar el servicio entre las 9 y media y las 18.30 horas. Metro de Santiago va a adelantar su horario de apertura a las 7 de la mañana en ambos días, con una oferta de un 44% mayor en la hora peak, y entre las 9 y las 5 de la tarde. Además, en EFE se van a ajustar los servicios en las rutas Estación Central NOS y Santiago Rancagua, con horarios adelantados y refuerzos especiales para este domingo 27. En el caso de regiones, se van a disponer de 2.838 servicios especiales, de los cuales 1.700 serán contratados únicamente para la jornada electoral, especialmente en zonas rurales. También estarán operativos 99 servicios que son subsidiados de otros modos de transporte, como marítimos, aéreos, también ferroviarios. Recordemos este caso también de ciudadanos quienes viven en algunas islas o archipiélagos y deben desplazarse a votar a otros locales que no están ahí particularmente. O en lugares que tienen difícil acceso, en zonas rurales. De ahí la importancia de reforzar el servicio en esos sectores particularmente. Se han destinado más de 1.100 millones de pesos en subsidios para asegurar que todos los ciudadanos, incluso en las áreas más remotas, puedan acceder a los centros de votación sin inconvenientes. Entonces, recordamos que esta elección es de carácter obligatorio y puede votar ya sea el sábado o el domingo. Y ahí tiene que prestar particular atención sobre cómo están los locales de votación. Se entiende, se supone que eso es lo que se ha intentado hacer e ir corrigiendo en cada una de estas elecciones, que los locales de votación estén cada vez más cerca de su vivienda. En algún colegio, lo más próximo a donde reside, no ocurre en la totalidad de quienes van a votar. Hay quienes le han cambiado los locales de votación, tal vez un local de votación más lejano, pero da la circunstancia en algunos casos que queda relativamente cerca, un par de cuadras. Y pueden ir a acercarse al colegio o al local de votación, al establecimiento. Pueden verse que hay mucha gente, claramente, esperar otro momento. Pueden dejarlo para el domingo. Pero tienen que ir viendo ahí, esa es parte de la recomendación que se ha entregado por parte del servicio electoral. Y recordarles, además de paso, que son cuatro las papeletas para este fin de semana. Alcaldes, concejales, eso es las elecciones municipales. Y para las regionales serán gobernadores y también van a tener una papeleta para los CORE, los consejeros regionales. Esas son las cuatro papeletas que se le van a entregar en estas elecciones de este fin de semana. Una votación de carácter obligatorio en donde aproximadamente unas 15 millones de personas están habilitadas para poder sufragar. Y es muy importante, además, la logística, todo lo que se está implementando o llevando adelante en materia de transporte para poder facilitar el desplazamiento de quienes van a ir a votar durante esa jornada. Bien. Vamos a estar ahí, si vamos conociendo más detalles, los vamos a estar también entregando a través de nuestras distintas plataformas para que estén al tanto, además, de esta elección, donde aprovechamos de invitarlos cordialmente a que sigan la cobertura de estas elecciones este fin de semana a través de las pantallas de Chilevisión y el canal Chilevisión Noticias.